El Centro de Escucha San Camilo ofrece a los tricantinos apoyo emocional en procesos vitales dolorosos de forma gratuita. Atiende a personas que se encuentran en situaciones de angustia, sufrimiento, riesgo de duelo patológico o cualquier otro proceso vital doloroso. Franso Congosto se ha acercado esta mañana al Centro de Escucha para saber cómo funciona este servicio. Estamos con Marisa Magaña, directora del Centro de Escucha San Camilo de Tres Cantos. Un servicio ya desde hace bastantes años para ayudar a gente que pasa por procesos dolorosos, complicados, duelo, por ejemplo. Vamos a conocer en qué consiste este servicio tan interesante. ¿Qué tal, Marisa? Hola, buenos días. Pues sí, este servicio, el Centro de Escucha San Camilo, lleva ya más de 20 años activo. Se inició en el año 97. Esto fue una idea original de nuestro director, nuestro director general, José Carlos Bermejo. Bueno, que él pensó que efectivamente podría existir un espacio donde no hubiese juicio, donde se acogiese de una manera incondicional, desde la empatía. Y bueno, pues desde ahí poder ayudar de manera gratuita a todas aquellas personas que estaban pasando por una situación de sufrimiento, como puede ser el duelo, que es una de las formas de sufrimiento más extremo. Pues atendemos a todas aquellas personas que, bueno, pues llaman y solicitan que están pasando un momento de dificultad, no tienen los recursos económicos para poder, bueno, contratar el servicio de un gabinete de psicología. Bueno, pues vienen aquí, nosotros les atendemos, tenemos un máximo de sesiones, pero es un número elevado, son 20, ese máximo. Y bueno, tanto de manera individual como en grupos de mutua ayuda, pues tratamos de acompañarlos en todos esos procesos de sufrimiento hasta que entendemos que, o la propia persona ve, que ya va evolucionando y sintiéndose un poquito mejor. Hemos hablado de duelo, de depresión, pero que otras situaciones impulsa a la persona a pedir vuestra ayuda. Sí, bueno, el duelo es un poco aquí el principal motivo de consulta. Sobre todo son duelos que tienen riesgo de complicación, porque han sido duelos por circunstancias dramáticas, muertes repentinas, atropellos, asesinatos, causa de suicidio, en fin, todo esto que es muy difícil de poder soportar y de llevar solo. La depresión no la tratamos tanto en sí misma como porque venga como consecuencia de esos duelos o de otras circunstancias difíciles. También trabajamos mucho, bueno, pues eso, circunstancias, problemas un poco con ese estado de ánimo, por situaciones de pérdida, ya no solo por fallecimientos, sino por diagnósticos, enfermedad, duelos migratorios, por tener malas relaciones sociales, problemas laborales, malas relaciones con la familia. Bueno, eso es un poco así lo que nosotros más trabajamos, problemas de pareja, ese tipo de... Al final son todo pérdidas, pero de otras categorías. La pandemia y, bueno, la crisis posterior fue un punto de inflexión, entiendo, en vuestra atención. Os encontrasteis con más gente que solicitaba. Es lo que, bueno, pues ha denominado la importancia de darle a la salud mental la importancia que tienen hoy de ofrecer, pues ayuda, ¿no?, a quien la necesita en ese aspecto. Sí, nosotros lo hemos notado bastante durante la pandemia en sí, que muchas veces nos decían estaréis ahora desbordados y nosotros siempre decíamos ahora no, que la gente está muy ocupada en cuidarse, en protegerse o en afrontar lo que les está viniendo. Será después y efectivamente después ha sido estos últimos años tras la pandemia. Nosotros hemos notado un disparo tremendo de llamadas, de llamadas solicitando ayuda. Bueno, pues si nosotros tenemos en torno a unas 800 y pico llamadas, pues eso ha aumentado incluso más en este tiempo. Es verdad que algunas pues tenemos que derivar y demás porque no son específicas de aquí, pero bueno, a todas les recibimos y les acogemos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un aumento grande en las ideaciones suicidas de las personas, pues eso viene un poco con esa dificultad para poder soportar el seguir adelante con el estado de sufrimiento que tienen y ahí trabajamos de manera muy intensa con protocolos para que eso no llegue a, bueno, no llegue a fin. Y después también hemos notado mucho el perfil del usuario típico, ¿no? Que antes era pues mujer de 45 años en un estado semidepresivo porque estaba en una pérdida, en un duelo. Y ahora vemos pues mucha gente joven, adolescentes, incluso niños, que bueno, pues que están con muchas crisis vitales de no encontrarle sentido a nada, de no poder soportar la vida que llevan. Trabajamos también muchos duelos por causa de suicidio que antes siempre ha sido, pero ahora es mucho más habitual estos duelos por causa de suicidio. En fin, cosas bastante más radicales y más complicadas que antes. Me llama la atención que también atendáis a niños. Sí, sí, porque los niños también sufren, también entran en duelo y también necesitan de profesionales o de voluntarios que tengan formación exhaustiva en el tratamiento de los niños. Nosotros, a ver, no es lo que más atendemos, pero sí atendemos a lo largo del año, pues a lo mejor a 15, 20 niños, ¿no? Con los niños se trabaja de una manera completamente distinta, como trabajamos con los alumnos, con los alumnos no, con los adultos, tienen su propia salita, bueno, con un ambiente mucho más infantil para que ellos se sientan un poquito como casi en un parque de juegos. Y bueno, se trabaja mucho mediante la proyección, mediante el dibujo, mediante los cuentos, los juegos. Ellos van sacando un poco todo lo que les duele, todo lo que necesitan ir sanando. ¿Cómo funciona este centro de escucha? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Y luego, a partir de ahí, una persona que pide ayuda para sanar su ánimo, ¿no? ¿Qué servicios recibe por parte de vosotros? Claro. Algunos vienen derivados de salud mental, otros vienen de los centros de salud, de la zona de los hospitales, de referencia, de parroquias y muchos también del boca a boca, de los trabajadores sociales, es decir, vienen de todas partes. Una vez que se les recomienda el acudir aquí por su situación, ellos llaman por teléfono, siempre es con cita previa, a veces nos escriben a través de correos electrónicos, pero les recomendamos la llamada. Y bueno, pues esa primera llamada ya es una acogida, ya es una atención. Por eso incluso las personas, porque aquí trabajamos, algunos somos contratados, pero la gran mayoría son voluntarios e incluso las personas voluntarias que cogen esa primera llamada están formadas en esa atención porque es muy importante, porque muchas veces llaman llorando, llaman desesperados, ¿no? Entonces hay que saber también acoger en esas situaciones de crisis. Una vez que se les toma una serie de datos, como en la edad, lo de la edad es por también ajustar a una mejor atención. Se les pide teléfono, nombre, etcétera, disponibilidad. Entonces ya se busca, en función de lo que demandan de ayuda, se busca la persona más adecuada para atenderlos. Y es verdad que ahora estamos teniendo una lista de espera porque tenemos muchísima gente, pero en cuanto podemos les llamamos. Y bueno, ya empiezan siempre, mismo día, misma hora, con la misma persona, acuden aquí al centro de Tres Cantos, en el caso de que sean de Tres Cantos. Y pues eso, tenemos un máximo de 20 sesiones, a veces con 15 es suficiente, a veces con 10. Y se les da el alta. Cuando llaman por una situación de pérdida, de duelo, se les ofrece tanto la atención individual como la atención en grupos de mutua ayuda. Los grupos duran más, los grupos están casi nueve meses, son unos grupos homogéneos, cerrados. Los grupos siempre, bueno, pues son personas más o menos que están viviendo situaciones similares. Tenemos grupos por pérdidas de pareja, por pérdidas de hijos, por pérdidas de padre. Entonces, pues ellos hacen mucha piña. Lo primero que hacen es intercambiarse los datos, luego mantienen la relación. Es decir, que el propio grupo, aparte de quien lo coordina y lo maneja, es muy sanador en sí mismo. Tengo entendido que también tenéis una unidad móvil de intervención. Sí, lo que nosotros llamamos la UMI, de unidad móvil de intervención. Bueno, básicamente es como un centro de escucha rodante. Es una autocaravana que está habilitada también con sus alitas, con sus vinilos para que esté agradable. Y bueno, pues a veces la persona no puede acudir por imposibilidad física o por imposibilidad económica o incluso también hace más intervención en crisis. Pues eso nos llama a lo mejor de un instituto, de un colegio donde un profesor ha sufrido un accidente o uno de los niños y entonces está el resto de compañeros pues un poco en shock, ¿no? Entonces, para hacer esa atención, para dar instrucciones también un poquito de cómo hacer a los profesores para manejar al grupo de alumnos que lo está pasando mal. Bueno, han estado, por ejemplo, últimamente en La Palma con el problema que han tenido allí del volcán. Siempre se desplaza allí donde surge la crisis, donde surge el problema y hacen la atención psicológica inmediata que requiere. Y ya por último, Marisa, en el caso de que alguien lo necesite, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues muy sencillo, a través del número de teléfono 91 533 5223 o a través de la página web del Centro de Humanización que, bueno, www.centrodehumanizaciondelasalud.com y, bueno, pues ahí encontrará también el recurso del Centro de Escucha. Puede escribirnos, puede llamarnos. Es verdad que ahora es un momento que están la mayoría de vacaciones y posiblemente ahora hasta septiembre no podamos reanudar mucho la atención, pero a partir de septiembre cogeremos llamadas, tanto estamos en horario de mañana o de tarde y ahí estamos para lo que puedan necesitar. Pues Marisa Magaña, directora del Centro de Escucha de San Camilo, gracias por atendernos y enhorabuena por este servicio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues con este último reportaje nos despedimos, no sin recordarles que pueden recuperar lo igual que todas las entrevistas y los temas que tratamos aquí en la radio a través de nuestra página web en madridnorte24horas.com ¡Más!